Ya nos perdimos, ya no se ve de estrella. Todo por la culpa de Bartolo. Ya nos llevaremos a Belén. Bartolo, apúrate. Ay, es lo que me voy a desvelar. Ay, Bartolo, debería darte vergüenza. Nosotros somos mayores que tú. Sí, pero usted tiene apote de burro. Yo soy un intelectual. Yo mejor aquí me quedo. Le piden disculpas a mi, y cuando me disculpe paso a verlo. Bartolo, ¿hablas en serio? Sí, yo no veo que estuve malito. Tengo los ojos llorosos, los pies cortados, las manos aguados y el cuerpo morado. Déjenlo, no le hagan caso. Le va a salir el diablo otra vez. No, me vuelve el tribo. Lucas, ¿dónde está Lucas? Cállame, ¿sí? Miren, vengan a ver. Es Lucas. ¿Está en crema? Este huele a vino. Qué raro, ya no toma. Lucas, Lucas, despierta. Debemos ir a ver al niño. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Yo estoy muy mal. Buenas tardes, pastores. Colegas. Buenas tardes. Ahí no las tengan ustedes. ¿Con quién tenemos el gusto? Somos pastores del Valle de Santiago. Del Valle de Santiago existen, pero eso trata Guanajuato. ¿Y qué los trae por aquí? Pues venimos a celebrar la Navidad con ustedes. No, muchas gracias. Nosotros nos dirigimos a Belén. Los Ángeles nos anunciaron la Buena Nueva. ¿Verdad que es maravillosa? Pues sí, nada más o menos. Pero qué bueno que los encontramos, porque allá venimos y les vamos a dar mucho trabajo. ¿Por qué? Pues ya no nos dejaron pasar a nosotros. ¿Quiénes? Los, los, esos, los altos, los monoculosos, esas cosas. Los, los guardias. Sí, solamente dejan pasar a los de cachorres y a los títulos. Ahí está. Les dije, tanto caminar para nada. Pero, pero no es posible. Los Ángeles nos dijeron que el niño estaba solo y que pudiéramos ir a ver. Sí, al principio estaba solo, pero cuando se le fundió la noticia, se dejó venir la multitud. Hay miles de millones de gente. Hasta aparece el 5 de marzo. Así que no va a haber de otra más que celebrar la Navidad. Ya no llegaremos a Belén. Y todo por la culpa de Bartolo. Ahora, ¿yo por qué? Si hubiéramos caminado más a prisa, hubiéramos podido llegar a tiempo al portal de Belén. Yo tengo, señora linda. Yo tengo, señora linda. Yo he vivido para este momento. Resígnate, mi hermano. Resígnate. Ya no tiene caso de lamentarse. Ya ni llorar es bueno. Mejor acamparemos aquí y se labraremos la Navidad. Únase. Pero si solamente tenemos queso. Oh, miren. Nomás dicen los saltadas. Nosotros tenemos... No, esto no. Los pollos, la naranja, el papo chido. ¿Pap chido? El pollo. Y el micro también. ¿Y qué lo podemos? Pues al ataque. ¡Ay! ¡Ay! Paduchán, cuties, donuts, achillos, pollo. ¿Qué esperamos? Pollo. No, yo siento que esto no está bien. ¿Qué? ¿Nos van a despreciar? Nos quieren humillar, ¿verdad? No, no, no es eso, pero yo siento que eso no está bien. Siéntese, siéntese, hombre. Está bien. Chau, no está bien, no, no.